Vamos a dialogar de inmediato con el ingeniero Eduardo Vintimilla, él se pertenece al colectivo Cuenca por el Clima, vamos a hablar sobre las marchas que se realizaran el día de hoy, pero aprovechamos también la coyuntura, pues el ingeniero Vintimilla es un experto en Galápagos, de hecho realizó una labor profesional bastante dilatada en las islas y quisiéramos comentar, el ingeniero Vintimilla sobre estos dos temas, la llegada de naves extranjeras con fines que seguramente no se los divulgue exactamente en toda su extensión, pero son parte de conversaciones colaterales o bilaterales entre Ecuador y los Estados Unidos tras la visita de un alto funcionario hace pocas semanas a este país. Y también con respecto a esta tasa que se anuncia subirá significativamente con la intención de tener mayores fondos y de limitar también el número de visitantes que ha venido multiplicándose en los últimos años. Buenos días Gustavo, muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista. Bueno, el tema Galápagos es un tema complejo también, ¿no? Bueno, esto que está pasando al momento, bueno, se le trata de ocultar de alguna manera o de, bueno, nublar de alguna manera, entre otras cosas, este tema, por ejemplo, de que Estados Unidos nos va a ayudar a través de la base de San Cristóbal a controlar el tema del narcotráfico, a controlar el tema de la pesca ilegal, etcétera. Bueno, esas son cosas que los Estados Unidos ya planteó hace, bueno, en 1946 cuando salieron de la base, ¿no? Y mucho tiempo atrás. Base que se instaló durante la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, de la base de Baltrac que se instaló durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de salir, Estados Unidos pidió 100 años de comodato de las Islas Galápagos, pero en ese momento Velasco Ibarra les dijo que no y abandonaron, ¿no? Entonces, es bastante difícil saber por qué es que abandonaron tan fácilmente después de haber ganado una guerra mundial, ¿no? Hicieron caso simplemente a una decisión de salir. En todo caso, enhorabuena, porque hubiese podido tener una historia muy similar a asentamientos que aún mantienen los Estados Unidos como derivaciones de la guerra. Por supuesto, a eso me refiero, porque los intentos de que las Galápagos pertenezcan a Estados Unidos, a Francia, incluso Chile pidió algunas locaciones para base de combustibles. Ha sido un auténtico botín en la geopolítica de Galápagos. Sí, geopolíticamente, desde la época de Alfaro, fue un poquito ya la manzana de la discordia entre liberales y conservadores. Me equivoco, fue Isidro Ayora quien sustentó las Islas Galápagos. Usted debe tenerlo más claro, la historia de Galápagos, en qué gobierno se consolidó la posesión de Ecuador de las Islas. Bueno, la posesión de Galápagos... Que tenía disputas con grandes potencias. Francia estaba interesada, entre otros. Así es. Bueno, 1832 inició este... Ahí fue cuando se reclamaron las Islas Galápagos para el Ecuador, en la época de Juan José Flores. Por eso se llama Floreana, una de sus islas. Las instancias de Ecuador como república. Exactamente. Bueno, luego de eso, muchos intentos de coartar esto, ¿no? Se le declaró res nulis muchas veces, tierra de nadie. Y entonces, a lo que quería ir con todo este tema historial, es que está haciendo Estados Unidos exactamente lo mismo. Ecuador no puede manejar las Galápagos, les vamos a ayudar. Pero los intereses son geopolíticos, ¿no? Los famosos aviones AWAC, conocidos en español, con radares sumamente especiales, estarán trabajando allí, realizando quién sabe qué labores. Yo creo que es muy grave, porque eso básicamente atenta a la soberanía del Estado. Eso más allá de todo. Y el tema ecológico, pues obviamente, el tema, bueno, no sé si es que se va a manejar exactamente de la misma forma, pero cuando estuvo la base de Estados Unidos en Baltra, pues acabaron con todo. En Baltra no existe nada, ¿no? Es una isla totalmente plana, en la que está totalmente desértica. En el aeropuerto y pare de contar. Pero, por ejemplo, yo he visto fotos con flamingos en la época de la base aérea. Había biodiversidad en esa isla y ahorita no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, es una pena. San Cristóbal es estratégico porque es la única isla con agua dulce, bueno, aparte de Floriana. Entonces, eso, por ejemplo, dicen que fue un error en la Segunda Guerra Mundial de no haber tomado, puesto la base en San Cristóbal y haberla hecho en Baltra. Era por el tema de que parecía un portaaviones natural, dicen, ¿no? Pero es gravísimo. Los ecosistemas de Galápagos no aguantan. Ya. Vayamos a la segunda parte de esta introducción. La de la tasa se elevará significativamente. Posiblemente, dice el New York Times, citando a fuentes de credibilidad, los valores irían a 200 o a 400 dólares, dependiendo de si el ciudadano extranjero pasa tres días en territorio nacional y luego en las islas, o si va directamente a las islas. Bueno, eso también es un tema complejo porque, bueno, por un lado, se toma en cuenta el ingreso a otros parques nacionales en el mundo. Sé que son muy superiores a los 200 dólares, ¿no? Pero, por otro lado, el tema de qué se va a hacer con ese dinero exactamente, porque en este momento yo no creo que hay una claridad de qué es lo que pasa con esos recursos. Estos 100 dólares que pagan los extranjeros, 6 los nacionales y 50 dólares. Ministra de la Comunidad Andina. Sí, debería haber una transparencia sobre eso. Anteriormente, esos recursos iban directamente a Galápagos. Entonces, se revertía, creo que me parece que era 50% parque nacional y el resto se dividía en algunos porcentajes de municipios y otras cuestiones. Pero, sin embargo, ese dinero no es que se ve revertido en infraestructura. Galápagos es capítulo aparte en Ecuador. Por supuesto, sí, o sea, todo el dinero que circula alrededor de Galápagos es mucho. Ahora se va, tal vez, a cuadruplicar con estas cifras que usted está mencionando. Pero realmente no se ve que se revierte en infraestructura. No hay agua potable, por ejemplo, en San Francisco. Las organizaciones que tienen que ver con este tema son el Parque Nacional Galápagos. ¿Cuáles otras? Sí, bueno, por ejemplo, la ABG, que es la agencia de, es un nombre largo, pero es la de regulación y control y biocuarentena de la bioseguridad de Galápagos, alguna cosa así. La ABG, bueno, obviamente, la Fundación Charles Darwin cumple un rol súper importante en investigación. De ahí, bueno, obviamente, los GATs municipales y parroquiales. Entonces, eso serían, digamos, las instituciones. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. El tiempo se nos va agotando y no podemos dejar de tratar algo que es muy importante para todo el mundo. A ver si en imagen, para quienes nos siguen a través de las redes sociales, le ponemos a la pequeña Greta, esta muy interesante caricatura que la publica el día de hoy, el día de ayer lo hizo un diario mexicano, la pequeña Greta, sentada en su silla, leyendo su mensaje con una serie de personajes que representan a la empresa y al poder atrás y las chimeneas echando humo, contribuyendo para el calentamiento global. El día de hoy habrá en la ciudad de Cuenca dos marchas. Acabamos de enterarnos que serán dos. Una organizada por el Consejo Provincial de la SOAI y otra por diversos colectivos que han venido actuando en la ciudad de Cuenca, entre ellos Cuenca por el Clima, conjuntamente con otros. En todo caso, las dos marchas persiguen el mismo propósito y nos acaba de decir el ingeniero Quispe que las dos se unirán para ser una sola. Hablemos sobre esta iniciativa. Sí, bueno, primero que nada, tomar el tema del caso Greta, ¿no? Greta se ha vuelto un fenómeno mundial. Ella justamente, me parece que el día de ayer, ha hecho una carta contando cómo es que ella apareció. Ella está diciendo que nadie le financia. En realidad eso para mí no sería preocupante. Tiene una historia interesantísima. Es muy interesante. ¿Y quiénes le critican o representan a intereses o exhiben una ignorancia sobre quién realmente es esta pequeña? Por supuesto. Bueno, yo creo que la claridad de Greta y más que nada está haciendo un papel importantísimo. Justamente yo, este momento, como conocedor del tema cambio climático, creo que estoy sintiendo que mi papel es más o menos el mismo que ella. Por ejemplo, ella está haciendo lo que, sacando de la academia, sacando de todos los documentos que existen, poniéndoles en evidencia. Ella no está descubriendo nada, no está inventándose absolutamente nada. Ella está simplemente poniéndole en palabras para que la gente la entienda. ¿Qué es el cambio climático a qué estamos enfrentando? Sí, se está aterrizando. Esto que se habla mucho en los foros universitarios, en los ambientes científicos. Greta lo está facilitando para el ciudadano común y corriente, para el ciudadano de a pie. Así es, exactamente, porque información existe muchísimo. Acabo de leer, por ejemplo, el último comunicado del IPCC. Son más de 7000 artículos a los que están citando en esto. Pero esos 7000 artículos no son difundidos por los medios de comunicación, tal vez porque no tienen interés o tal vez porque también, no sé, muchas veces obedecen a otros intereses. Y me refiero, me refiero a que, o sea, tiene que salir de la ciencia, de la academia. Se producen esos documentos, pero no sacamos nada con que estén en buscadores académicos y solamente tenga cierta parte. O sea, entonces, el papel de Greta es fundamental. Está siendo fundamental. Y lo bueno y la claridad, a eso iba también, la claridad que ella tiene es porque es una niña, necesariamente porque es una niña. Ella no está financiada, es lo que dice, y se entiende que es así, pero recibe el apoyo para sus actividades. Tiene asesoramiento de científicos del más alto nivel que revisan cada una de las letras de lo que ella quiere expresar, sin quitarle su esencia. Sí, bueno, y yo no le vería para nada mal que esté financiada por energías limpias, por ejemplo, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, no es de irnos en contra de un sector, sino en contra de un sistema, en contra de cómo están funcionando las cosas. No es que tenemos un problema específico contra grupos de poder. El problema es que ese poder está manejando el sistema de una manera equivocada. El día de hoy, en buena parte, estas expresiones que se han dado en la ONU, llamados por el presidente de Naciones Unidas, con personajes del más alto nivel. Allí ha estado Trump, ha estado Bolsonaro, ha estado el presidente de Ecuador, han estado también presidentes con una tendencia bastante verde, ha estado Greta. Esto se traduce ya en las ciudades, en esta actitud individual que debemos tener cada uno de los habitantes del planeta sobre las preocupaciones que se exteriorizan con respecto al cambio climático, al calentamiento de la Tierra, que es una realidad que se la va midiendo. Hay objetivos tenebrosos a los que nos vamos acercando si es que no se genera una mejor conciencia en el planeta. Ahora, todo esto se ha convertido en una especie de llamado a la conciencia, particularmente de las autoridades, de quienes regentan los países, de quienes están sobre todo dirigiendo los países más industrializados del planeta, que son los mayores responsables, pero sin dejar la individualidad, el qué puede hacer cada uno de nosotros. Así es. Bueno, Gustavo, tocas un tema muy interesante porque, bueno, lo que se puede hacer, lo que puede hacer cada individuo es muchísimo. O sea, sumar cada una de las actitudes de cambio son positivas. Pero lo más importante de todo es que las autoridades de gobiernos locales y de gobiernos nacionales tomen conciencia de esto y en realidad se ocupen del problema. La importancia de ellos es porque dictan políticas públicas. Por supuesto. O sea, el tema este no es partidista para nada, pero sí es político. El tema del cambio climático es totalmente político porque tiene que ser transversalizado a través de política pública. Todas las acciones, las actividades que haga cada uno como cambio de conciencia o como cambio de actividad son positivas. O sea, en realidad suma y son un montón. Pero el tema de que se transversalice en la política, de que en realidad las autoridades entiendan y quieran entender, porque tal vez es un poco, a veces, es por esto, de que no sale de la academia. Y de pronto las autoridades no están enteradas de la gravedad del problema. Las mismas autoridades, pongo aquí, de manifiesto, no sé, las autoridades de nuestra localidad, que tal vez no están enteradas de la gravedad a la que... No están por lo menos enteradas suficientemente. Y en algunos casos no están bien educados. Así es. Y en otros casos, en casos más graves, hay un rechazo, simplemente una negación de todo este problema. Entonces, nosotros, por ejemplo, como colectivo, estamos como colectivo de colectivos, en realidad, porque hemos sumado con ciudadanos, con algunos movimientos sociales y organizaciones de la ciudad. Estamos planteando, y lo he hecho también a nivel personal, desde hace algunos meses, bueno, son tres puntos. La una, la declaratoria de la emergencia climática en Cuenca. La segunda es la instauración de una mesa técnica frente al cambio climático interinstitucional y también intersectorial, ¿no? Intersectorial y que tenga también un panel o alguna instancia de gente, de conocedores del tema del cambio climático para debatir. Y la tercera y última es la construcción de una agenda de cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? La agenda de cambio climático funciona como un PDOT, como un plan de ordenamiento territorial, en el cual el tema central es el cambio climático. Agendas que en diversas ciudades del mundo se han venido realizando ya desde hace décadas. Así es. Recordamos de la famosa reunión de Río de Janeiro, hay otra cumbre que se hizo en París, en varias capitales, y se han generado agendas. Me parece que en Tokio también hubo otra, en las cuales se iban poniendo planes cronológicos para hacer un seguimiento de las mismas. Es hora también de que Cuenca, de que la provincia tengan agendas y muy claras con respecto a estos temas. Así es. Lo que pasa es que el cambio climático afecta absolutamente a todas las aristas de una ciudad, ¿no? Solamente pensando ahorita como ciudad o como provincia, todas las actividades, ya sean productivas, ya sean sociales, todas influyen en el cambio climático. Entonces, si es que no pensamos de esa manera, pues simplemente no lo vemos, porque el tema es que se ve como a la naturaleza como algo aparte. Peor al cambio climático como algo aparte. Entonces, tienen, por ejemplo, el municipio, un departamento de cambio climático, en el mejor de los casos. Pero ese departamento de cambio climático trabaja solito en sus actividades y no se involucra con el resto. Eso pasa en muchos municipios, ¿no? No estoy poniendo porque aquí ni siquiera hay un departamento de cambio climático en específico, ¿no? Se lo maneja como gestión ambiental. Gestión ambiental que cae en el papel de dar permisos de construcción o no construcción de ciertas cosas, pero no tiene un papel transversal. Entonces, el tema este de la agenda climática es pensarlo desde todas las cosas. Desde la salud, desde la infraestructura, desde la educación, desde, obviamente, biodiversidad, etc. A propósito, hoy lamentábamos la desaparición de una científica de muy buen nivel, la ingeniera Nancy García, compañera nuestra en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Ciencias Químicas, quien realizó muy importantes estudios sobre la calidad del agua en la ciudad de Cuenca Paz, en su tumba. Ah, bueno, acompañé. El día de ayer es bioglistiana, sepultura. Nancy, una pena porque se pierde un valor para trabajar en estos temas. Seguro. El tiempo no nos da para mucho más, ingeniero Vintimilla. Culminemos con una invitación. Hoy hay dos concentraciones. Una, la de la prefectura, se iniciará en el Parque de San Blas. Ustedes entiendo en el Parque de la Madre. No importa dónde vayan los ciudadanos, el asunto es manifestarnos del día de hoy. De acuerdo, así mismo es. Nosotros hacemos ese llamado a la cívico, totalmente a la comunidad, y por este tema climático tan importante. No importa, en realidad, como dices tú, Gustavo, de dónde vengan. Lo que sí nosotros queremos, porque, por ejemplo, hay gente del municipio, etc., que nos ha pedido sumarse a la marcha. Hemos pedido que no le marquemos a esto como algo institucional, ni partidista para nada. No es el momento. Es una expresión ciudadana. Es una derivación de las iniciativas de la pequeña Greta. Exacto. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado al prefecto de la provincia a que unamos nuestros esfuerzos. Aquí no se trata de que nadie brille más que nadie más, sino que salga esto a la luz. Y también le hacemos la invitación de que revisen nuestras propuestas y a lo mejor lo hacemos a nivel provincial y ya no cantonal. Entonces, invitado a toda la gente. Esto es algo por nuestros hijos, por el futuro de ellos, porque, en realidad, es la voz de ellos la que queremos escuchar. Hemos tenido, por ejemplo, tal vez me alargo unos segunditos, Gustavo, pero, por ejemplo, teníamos confirmado la presencia de algunos colegios de la ciudad y la noche de ayer han mandado comunicados diciendo que ya no se les daba permiso y algunos colegios incluso diciendo que si es que los chicos faltan el día de hoy van a ser sancionados. Eso sería lamentable. Y aquí hacemos un llamado a la Dirección de Educación, a las autoridades educativas. Son temas que necesitan el apoyo oficial. Estamos hablando justamente de políticas públicas en esto. Creo que es un aviso a tiempo. ¿A qué hora empiezan las marchas? A las 10 de la mañana empezamos. Ojalá se libere a los jóvenes estudiantes, a los niños. No solamente se les diversa, se les incentive para que los más chiquitos vayan con sus padres y los jóvenes se involucren en estas iniciativas que son urgentes para la sobrevivencia del planeta. Así es. La voz de ellos está queriendo ser callada porque nosotros contábamos con ellos. Más que nada, no es utilizar absolutamente nada, sino es de ellos los que necesitan un futuro saludable. Hoy las marchas, entonces, 10 de la mañana desde el Parque de la Madre y desde la Plaza de San Blas. Esperemos una presencia masiva de los cuencanos. Amén. Amén.